Hace unos días, hablando con unos amigos, les comenté que había abierto una empresa en Estados Unidos y me miraron así como ¿Qué? ¿Abrir una empresa en Estados Unidos no es como súper difícil? Lo cual me sorprendió bastante porque en realidad para mí fue súper fácil Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que varios de ellos me dijeran que también estaban interesados en abrir una empresa allá Por lo cual, pues bueno, viendo que hay tanto interés en el tema y que seguramente a muchos de ustedes también les interesa Decidí hacer este video mostrándoles exactamente cómo hice para abrir mi empresa en Estados Unidos Para que ustedes también puedan tener una empresa allá en cuestión de días Y también, y no menos importante, para que puedan solicitar su ITIN El cual les permitirá, entre otras cosas, poder abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos Como yo, por ejemplo, que tengo una en Bank of America ¿Por qué una empresa en Estados Unidos? Hay muchas razones por las cuales puedes estar interesado en tener una empresa a domiciliar en Estados Unidos Como por ejemplo, y tal vez la más importante, poder vender productos y servicios en la economía más grande del mundo Y muy importante, poder recibir pagos por ello Por ejemplo, muchas personas me han dicho que les gustaría poder comprar una de estas gorras de Aprende Invertir Por lo cual, mi primera idea fue, listo, sencillo Puedo venderlas por Amazon, ya que Amazon hace entregas en Estados Unidos, México y Colombia Que es donde se encuentra la mayoría de mi audiencia Y si bien eso sonaba sencillo, el problema que me encontré con Amazon, Estados Unidos y muchas otras empresas similares Es que estas no pueden pagarme mis cuentas bancarias, ya sea en Colombia o aquí en Europa Tener entonces una empresa domiciliar en Estados Unidos no solo me permitirá Vender productos y servicios a través de páginas como Amazon, Estados Unidos Sino también crear una cuenta bancaria para la empresa en la cual este tipo de páginas me pueden pagar Esta es también una gran ventaja para personas que trabajan como freelancers por internet O que trabajan de forma remota para empresas en el exterior Pues la próxima vez que una empresa en el exterior les diga que tienen problemas para pagarles Pueden simplemente responder No te preocupes, págalo a la cuenta de mi empresa en Estados Unidos Algo que también los hará sonar mucho más profesionales Tipos de empresas en Estados Unidos y cuál utilizar Así como en nuestros países, hay diferentes tipos de empresas o sociedades en Estados Unidos Siendo las más comunes la Sole Proprietorship, la General Partnership, la Limited Partnership Y la más utilizada y recomendada de todas, la Limited Liability Company Más conocida por su abreviación LLC La razón por la cual las LLC son el tipo de sociedad más utilizado en Estados Unidos Es porque las LLC son compañías de responsabilidad limitada Es decir que protegen el patrimonio de los socios Lo que quiere decir que incluso si la empresa llegara a quebrar y quedara con grandes deudas Nadie puede ir a embargar los bienes de los propietarios Ya que estos solo deben responder hasta por el capital que hayan aportado a la sociedad Mejor dicho, es tal cual como funcionan las SaaS en países como México, Colombia y Argentina ¿Cómo abrir una LLC en Estados Unidos? Hay diferentes formas de hacerlo Si vives en Estados Unidos, tienes un número telefónico de allá Y una dirección física donde puedas recibir correspondencia Pues literalmente puedes hacerlo tú mismo Sin embargo, si al igual que yo no vives en Estados Unidos Pues bueno, lo más fácil es pagarle a una empresa que se encargue de hacer esto por ti Afortunadamente, hay muchas empresas en Estados Unidos que se encargan de esto Pero por supuesto, no todas son igual de económicas Después de investigar y comparar varias alternativas La empresa con la cual finalmente decidí hacer el proceso fue con The IT La razón es porque a diferencia de muchas empresas Encontré que pueden hacer todo el proceso de forma completamente digital Por un precio muy competitivo, de manera muy rápida Y porque además con ellos incluso podía solicitar mi IT Algo muy importante que les explicaré en un momento La mayoría de otras empresas me pedían enviar documentos originales por correo internacional Lo cual por supuesto hacía el proceso mucho más demorado y también costoso Esto sin mencionar que los reviews que encontré de IT son excelentes Actualmente con 4.8 de 5 estrellas en Trustpilot ¿Qué es el IT y por qué necesitas uno? IT significa Individual Taxpayer Identification Number En otras palabras, es un número de identificación tributaria ¿Y por qué necesitas uno? Pues bueno, porque si vas a tener una empresa en Estados Unidos generando ingresos Es bastante probable que en el futuro tengas que declararlos Y para ello, pues bueno, necesitas el IT Importante, recuerden que una cosa es declarar y otra cosa es pagar impuestos Que tengas que declarar impuestos en Estados Unidos no precisamente significa Que tengas que pagar impuestos allá Tú pagas impuestos en tu país de residencia fiscal Sin mencionar que si quieres abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos O verificar una cuenta de PayPal o Stripe Pues bueno, te van a pedir que tengas un IT Por supuesto, a menos que seas residente ya tengas un Social Security Number Lo cual creo que no es el caso de la mayoría Esto no sé si te aplique, pero incluso para las personas que viven actualmente en Estados Unidos Como indocumentados, tener un IT les hará su vida mucho más fácil Una pregunta muy común que me hacen aquí en el canal es ¿Cómo puedo abrir una cuenta de inversiones en Estados Unidos si vivo como indocumentado? Bueno, sacando un IT lo puedes hacer ¿Puedes abrir una LLC sin solicitar el IT? Pues bueno, de que se puede, se puede Pero no te lo recomiendo Tardo o temprano vas a necesitar uno Por lo cual te recomiendo lo solicites al mismo tiempo que haces la solicitud de apertura de tu LLC Te ahorrará tanto tiempo como dinero Abriendo la LLC y solicitando el IT Paso a paso Como les dije, la empresa que yo utilicé para hacer el proceso fue The IT Por lo cual, el primer paso es ir a su página web TheIT.com Y hacer clic donde dice Apply for an IT Una vez haces clic en Apply Si ya tienes una LLC, puedes elegir solicitar solo el IT Y si no tienes una, entonces puedes hacer clic aquí para solicitar ambos procesos de una vez Aquí se pueden dar cuenta que la LLC viene con algo que se llama EIN Calma, eso simplemente es el número tributario de la empresa Esta parte es importante Si solicitas abrir una LLC, tendrás que elegir en qué estado deseas hacerlo Esto podría ser un tema completo para otro video Que si les interesa, déjenmelo saber en los comentarios Pero en resumidas cuentas, los estados que más se recomiendan para personas que viven fuera de Estados Unidos son Nuevo México, Delaware y Wyoming De estos yo elegí Nuevo México Por costos y por la facilidad en la presentación de reportes anuales Código promocional de descuento Una vez hemos seleccionado los servicios que queremos, hacemos clic en Continuar Lo que nos lleva a la página de confirmación donde podemos utilizar un código promocional de descuento Si tenemos uno Y buena noticia, me dieron uno para compartir con ustedes Si ponen aquí el código Aprende, obtendrán un descuento de 50 dólares sobre su orden total Así que no dejes de utilizarlo Una vez aplicado el descuento, ya simplemente es hacer clic en Proceed to Checkout y proceder con el pago Una vez realizado el pago, el proceso es muy sencillo Te llegará un correo de confirmación con tu usuario Con el cual podrás entrar a la plataforma para completar el proceso Aquí en la plataforma te van a salir los servicios que hayas contratado Si elegiste ambos servicios, es decir, el de creación de la LLC y la solicitud del ITIN Es importante que solicites o completes primero el de la LLC De ahí en adelante, el proceso es muy sencillo e intuitivo Te preguntarán información personal como tu nombre, apellido, dirección de residencia, pasaporte y demás Importante, debes tener un pasaporte vigente Por supuesto, también te preguntarán la información con la cual quieres sea creada tu empresa Como su nombre y tipo de actividad comercial Hablando de nombre, te piden que les des tres opciones Por si alguno de los que quieres ya está tomado al momento de hacer el registro Una vez terminas el proceso, la gente de ITIN hace tu solicitud en un plazo de 48 horas Con lo cual, y dependiendo del estado que hayas seleccionado Deberías tener tu empresa lista en aproximadamente tres días hábiles Lo que te permitirá entonces proceder con la solicitud del ITIN Tengan en cuenta que la emisión del ITIN como tal es algo que sí puede tardar hasta seis meses Básicamente porque eso es lo que aproximadamente puede llegar a tardar el IRS Que es la entidad del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de hacer este tipo de trámites Aquí lo interesante y algo que me gustó mucho es que la gente de ITIN No solo se encargan de ayudarte con la apertura de la empresa Sino que también te ayudan para que puedas abrir su respectiva cuenta bancaria PayPal o Stripe si necesitas Y también te asesoran con todo el tema de impuestos en caso de que lo necesites Como pueden ver, el proceso es súper sencillo, intuitivo y se hace todo a través de su página web Recuerden también que en caso de que tengan cualquier duda durante el proceso Siempre pueden contactar al chat, en horario laboral por supuesto Donde les atenderán tanto en inglés como en español Lo que me recuerda que también antes de empezar el proceso Tienen una llamada gratis de hasta 30 minutos para despejar cualquier duda que tengan Y esa llamada también puede ser incluso en español Finalmente y no menos importante Ahora que ya tengo mi empresa registrada en Estados Unidos Bueno, probablemente en unas semanas estaré vendiendo la gorra que tanto me han pedido Si les interesa déjenme saber aquí en los comentarios también Qué otros artículos de Aprenda Invertir les parecerá interesante ver en la tienda Ah, y no olviden también mencionarme si les interesa algún artículo como la gorra Decirme desde qué país me están viendo para poder coordinar el tema del envío Saludos a todos